Respondeme Valencia Se la cuentan en 3, 2, 1 Mientras tanto yo me lego Pensé que era un x4x4, pero para mí es un juego En la resistencia soy el más longevo Me desarmo y te vuelvo a armar como si fueras lego Como si fueras miego Yo te dejo ciego Como tú no reniego Mientras tanto despliego Mis alas, hermano, ya entró en sus ciegos Salgo por su poledo, co-hermano Rodolio, ¿ven qué pasa? Cada setra voz tibioto con la uca Por eso pierde el momento clavo de uva Este rapero es de uva Habla de la chica poderosa Pero siempre le saco burbujas ¿Qué más quieres que te diga? Por eso que este rapero es acróbata Anda metido como un psicópata No es un nomador, pero se va como un nómada Como un nómada y no me da mal En el compás yo solo arras Y le saco yo del vínculo Es un compás geométrico con mil formas Porque en el triángulo se pega mi círculo ¿Qué más quieres que te diga? Pura referencia Me dice última al abrazo Última parte del fracaso Que empieza en el futuro Pero solo es un fracaso ¡Tiempo! Segundo Rau, 4x4